Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos a Topes de Gama a un nuevo vídeo del Mobile World Congress y a una experiencia que os va a gustar como veis estamos en el stand de BMW para vivir algo nuevo que no habíamos hecho hasta la fecha y que hemos querido transmitiroslo y enseñaroslo. Si, porque seguramente te estarás pensando, bueno, si esta gente está en el stand de BMW, que coche van a conducir pues precisamente vamos a enseñarte casi todo lo contrario, BMW Personal Copilot vas a tener que en el amor subir al coche, pero ni tú ni yo me vas a conducir porque tenemos el nivel 5 de coche autónomo y vamos a disfrutar de la conducción desde atrás. Efectivamente nivel 5 de conducción autónoma que para el que no lo sepa, pues es el máximo nivel, es ese en el que nos podemos comer unas pipas en la parte trasera. O ponerte un vídeo nuestro. Sin ningún problema, puedes hacer lo que quieras, porque vas a estar un poco despreocupado y lo vamos a hacer con un i3, con esta gama de vehículos eléctricos de BMW con lo cual una experiencia única y somos pioneros en este sentido, Carlos. Sí, mola mucho. Sobre todo hay que dejar una cosa muy clara. Evidentemente este vehículo todavía no se va a poder rodar en la calle, por eso estamos en una situación controlada, pero mola porque es quizá el paso lógico que vamos a poder ver en los vehículos de aquí a unos años. La gente de BMW ha hecho un pequeño repaso en los últimos años de los avances que habíamos visto. Primero asistentes de carril, asistentes que no se llevan en la conducción y este es el siguiente paso, porque llegará un momento, tenerlo muy claro, que nosotros ya no conduciremos. Llegaron hasta el drifting, o sea, llegaron a derrapar. O sea, cuando derrapa autónomamente, ya es que el coche hace lo que le da la gana. Así que nada, señores, vamos a ir con con esta experiencia y vosotros nos acompañaros. Bueno, pues empezamos la experiencia del Copilot de BMW. Tenemos aquí un smartphone, tenemos un iPhone y la gracia es que nosotros vamos a poder llamar a nuestro vehículo para que venga a recogernos. Únicamente desbloqueamos la aplicación y automáticamente le damos a pick me up y el vehículo debería venirnos para irnos a comprar, irnos a dar una vuelta a lo que nosotros queramos y como veis, ya está apareciendo. Bueno, pues como acabáis de ver, el coche ya ha venido hasta nuestra posición, lo hemos llamado directamente con el smartphone, se ha movido hasta la posición que nosotros queríamos. Y ahora es bastante curioso porque tenemos una forma de interactuar. Como estáis viendo aquí, tenemos una especie de panel, panel táctil a través del que podemos interactuar con nuestro coche. Y lo que nos sorprende es que está customizado con nuestros coches, nos da la bienvenida y como veis, tenemos aquí un pequeño botón de desbloqueo, el cual con una pulsación larga, en teoría nos permitiría entrar al coche. Como siempre nosotros, lo vamos a probar porque siempre que podemos tocar algo, pues lo hacemos. Como veis, pulsación y automáticamente el coche se ha desbloqueado, vemos los retrovisores y está todo activado. Ha sido como el método de seguridad, como el desbloqueo, una vez acercado al coche para que nosotros podamos entrar y ahora lo vamos a ir dentro. Esperemos que todo vaya bien. Tenemos casi chofer porque esta es un poco la idea que podemos trasladaros probando esta nueva solución de BMW. Porque por norma general, tú cuando te compras un vehículo, quieres conducirlo. Pero gracias al nivel 5 del coche autónomo de BMW, la gracia es que tú te pones detrás, vas a poder trabajar, vas a poder descansar y sobre todo vas a poder consumir contenido multimedia con una pantallita. Porque aquí tú has venido a relajarte. Bueno, pues como veis, aquí tenemos el mensaje de bienvenida. Ya nos está dando la bienvenida el coche, lo cual siempre está bastante bien. Y como veis, tenemos ya en nuestro sistema multimedia una pantalla, porque evidentemente vamos a interactuar y lo vamos a ver prácticamente todo el tiempo con este panel. Pues ya tenemos el Start Ride, podemos comenzar y lo vamos a pulsar simplemente. Bueno, y luego el hecho de estar aquí en la parte trasera, no tener que conducir, no estar pendiente de la circulación de la conducción, nos permite interactuar con el sistema multimedia. Y tenemos cosas como, por ejemplo, la opción My Ride, donde vemos evidentemente el mapa, la dirección hacia la que vamos, los puntos de interés, etcétera, etcétera. Esto es una demo y está muy limitado, pero bueno, evidentemente se desarrollará. Y luego cosas, pues bueno, que yo creo que también son interesantes y que nos pueden permitir ser un poco útiles y productivos mientras estamos aquí en el coche. Como el calendario, las tareas, los recordatorios, que también podemos hacer de un modo pues muy fácil. Y aquí directamente en el apartado multimedia, pues estamos jugando con esto mientras nos estamos desplazando. ¡Madre mía! ¡Qué paseito más bueno! Y tú sin hacer nada, te puedes hacer un crucigama, lo que quieras, pero tú imagínate que has salido de casa y dices, me cago la leche, que me he dejado el gas encendido. No hay ningún problema porque también tenemos un botoncito, porque te puede pasar, no estás conduciendo, pero puedes querer detener el vehículo. Le damos a Pause, Ride y automáticamente vamos a ver cómo el vehículo va a tomar la decisión más adecuada. No se va a parar en seco, evidentemente. Localizará un momento en el cual nos vamos a detener y automáticamente el coche se ha parado. Hacemos lo que sea, subimos a casa, volvemos y únicamente le damos otra vez al botoncito para que continúe la marcha. Y como veis, ya estamos de nuevo en la carretera. Bueno, pues hasta aquí termina nuestra ruta con este coche autónomo, pero no hemos terminado todavía. Porque, como veis, cerramos las puertas y estamos viendo la pantalla que habíamos utilizado para interactuar inicialmente. Pues la tenemos también aquí y, evidentemente, podemos pulsar del mismo modo que lo habíamos hecho antes. Y ahora sí que sí, todas las puertas cerradas, el coche queda bien aparcado, todo bien, simplemente pulsándolo con la pantalla que hemos usado antes. Bueno, pues ya hemos terminado. Me ha hecho mucha gracia en su comunidad. Goodbye, Carlos y Jaume aprieta a la ventana y el coche se ha parado del todo. Fíjate lo emocionados que estamos, que está nevando en el Megawalkon. Muy curioso, la verdad, que cosas extrañas están pasando este año en el Mobile. Pero, como habéis visto, la verdad que es una experiencia que la hemos disfrutado bastante. Es muy curioso, ¿no? Tener esta percepción desde la parte trasera de un vehículo, ver cómo exactamente sigue la ruta indicada, pero que a su vez podemos interactuar con él, como habéis visto, pues desde tocar el claxon hasta detener la circulación porque nos queremos parar o interactuar con las luces del vehículo. La verdad que es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero como experiencia, mola un montón. Sí, y esto es todo lo que nos ofrece el servicio de BMW Personal Copilot. Poder disfrutar, no de la conducción como tal, pero sí del viaje. Vamos a poder trabajar, vamos a poder consumir contenido multimedia y lo mejor de todo, con toda la seguridad posible. Porque nosotros podemos tener las manos en el volante, podemos tener un control muy grande, pero nunca tendremos toda la cantidad de sensores que un vehículo como estas características nos ofrece. Así que nada, señores, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Nosotros lo hemos hecho y nos veremos muy pronto. Ya sabéis que aquí esto es un no parar día tras día. Que vaya bien, chao.